Música Vine al pie de tu vieja ventana y bien A ofrecerte mi vida este canto de amor Porque quiero que sepas que te amo mi edén Y te siento latir en mi fiel corazón Yo quisiera mujer que comprendas El cariño tan leal que te tengo Que me paso las horas pensando Y es esa la causa que yo ya ni duermo Que me paso las horas pensando Y es esa la causa que yo ya ni duermo Gracias por estar, gracias por compartir este momento Realmente esperado por muchas personas que rodean algunos proyectos Este proyecto que tiene una manifestación en un libro Un pequeño libro que están viendo allí sobre la mesa Pero que es un síntoma de algo más grave De sueños de toda la vida en mi caso Y sueños compartidos con Oscar Reina Con otras personas con las que hemos podido Vivir cosas intensas en torno de la literatura, de la música, del trabajo conjunto Y un sueño con un regalo que es la presencia de Luis Escafati En este proyecto que se llama Plateados por la Luna Por eso lo voy a presentar primero al maestro Gracias, gracias Luis y un aplauso para él Muchas gracias Primero por brindarme esta oportunidad de participar en tu proyecto Plateados por la Luna He leído algunos textos de Miguel Miguel nos conocemos ya hace varios años Sí, mucho tiempo Ya sea por la radio Yo más cerca de ustedes porque sí, escucho el reo meditabundo Los domingos Sí, mira, exactamente Mi hijo tiene 15 años Vos me firmaste una ficha cuando nos conocimos De la metamorfosis Y el niño estaba, que ahora anda por ahí con los libros y el bar Estaba en la panza De modo que hace ya 16 años que no frecuentamos, joven Mira, pasó un tiempo Y bueno, con participar de un libro además Con Carlos Gardel y con García Lorca Que de alguna manera han estado durante mucho tiempo en mi vida Tenía un tío que era amante del tango, mi tío Antonio Y escuchábamos tango Que es una música muy extraña Y me gustaría hacer, no sé, pensar Cómo lo escucha un japonés o un alemán El tango Una cosa en la que uno fue creado, ¿no? Y después García Lorca Que, bueno, una chica que conocí cuando tenía 17 años Me regaló un libro de los poemas de García Lorca O sea, me han acompañado Están en mis tinteros, digamos Y dibujarlos Sobre todo a Gardel Que es casi una marca argentina Ha sido para mí Han estado siempre, digamos Puedo hacerlo casi de memoria a veces A Gardel No hacía García Lorca Justamente la idea de reunir estos dos personajes Tiene que ver con aquello que decía Luis Ellos están en nuestra vida Desde siempre Y de una manera tan presente Que se convierten en una pareja invisible Gardel y Lorca Nos están formando Nos están marcando el camino Nos indican más o menos Dentro del ámbito de la estética Y de la ética Por dónde va la cosa Y en este camino Con Lorca y con Gardel Nos hemos encontrado muchas veces Con mi coéquiper Oscar Reina Para quien pido un aplauso Bueno, un placer para mí Igualmente Como dijo Luis Un placer participar y ser parte De un proyecto como este Con Miguel nos conocemos hace muchísimos años Justamente el 12 de octubre pasado Hace un par de días nada más Cumplimos 26 años al aire Con un programa de radio Que se llama Unredo Meditabundo Y que además Siempre tuvo como premisa La narración Siempre nos propusimos con Miguel Hacer un desarrollo literario Y no abandonar nunca Pese a que a veces el medio Impone otras cosas Y hemos escrito muchísimas obras juntos Cuentos Incluso relatos cortos Como nueve novelitas Esa que vimos con Miguel Como 400 cuentos Por decir un número Grosso Porque son muchísimos realmente Y bueno Y ver este desarrollo Y esta concreción Es fruto también De ese esfuerzo Que viene Desde Están atrás Ya en el tiempo Así que un verdadero gusto Para mí Participar doblemente Por un lado Aquí estoy en el prólogo Y también en una ilustración De Gardel y Federico García Lorca Ilustrando ese encuentro Increíble Increíble Mágico Se diría Aquella noche Fortuita Que César Tiempo Ha dado testimonio Y cualquiera puede Encontrar en internet Ese relato De César Tiempo Hace unos meses En la radio Haciendo el reo Meditabundo Como sucede Hace 26 años Se manifestó Este proyecto Que estaba De un modo Invisible Como les he dicho ya Estábamos haciendo Un programa Estábamos hablando De Carlos Gardel Y Emilia Serrano Que está por ahí Hola Emilia Una oyente De toda la vida Nos marcó Sí claro Ellos se encontraron Y a Gardel Le gustaba Perdón A Lorca Le gustaba el tango El cirujo Que es aquel Que le dice Nos lleva el presentimiento Que en aquel potrerito No existe margolichito Que fue su único ideal A los dos o tres días Con Gustavo Micigeli Nos pusimos a conversar Respecto de El próximo Proyecto literario De musical Y Emilia abrió la puerta Y se colaron Carlos Y Federico Y una vez Que ya estaban con nosotros De una manera visible Empezamos a trabajar Con los muchachos Del dúo Nuevo Cuyo Con Oscar Una noche fue Luis Escafati Este señor Que está a mi lado Que yo lo quiero tanto Y En una de las pausas Del programa Le dije Vos te animás Vos sabrías dibujar Luis Y me dice Si no Bueno yo Obviamente participo Y demás Bueno Así que Se fue concretando Todo aquello Ese encuentro Oscar Que fue Real Allá En noviembre De 1933 En Corrientes En Corrientes y Libertad Al menos uno De los encuentros Que no están documentados Con fotografías Lamentablemente O tal vez Venturosamente No claro Es que fue Fortuito No fue algo calculado Sencillamente Gardel venía caminando Por la avenida Y García Lorca Venía con César Tiempo Y se encontraron En esa esquina Y ahí quedó Plasmado El hecho Vamos a Convidar A dos personas Que están en el proyecto Desde el primer minuto Porque ellos Empezaron a trabajar Un tiempito antes En un trabajo Increíble En una realización Maravillosa En un sueño De toda la vida Que es Homenajear y versionar Al dúo de Carlos Gardel Y José Razzano Anoche presentaron Con una gran calidad Artística Y con muchísima gente Del Teatro Independencia Su disco Que es realmente Una Una seña Positiva Y optimista Dentro de la música Popular Argentina El dúo nuevo Cuyo Adelante Guillermo Gustavo Miserio Yo les agradezco A los muchachos Del dúo Que están Siempre con los brazos abiertos Para convidarme En sus proyectos Y también Para prenderse En alguna que otra locura Que uno propone Para ir para adelante Y hacer lo que hay que hacer En este momento de la vida De modo que les agradezco Muchachos Que se hayan sumado A toda esta idea De unir A Carlos Gardel Y Federico García Lorca Después vamos a contar Dónde vamos a presentar El disco Y el libro Y demás en España Allá por fin de año Primero gracias Gracias por la invitación Miguel Más allá de que somos amigos Amigotes Como dijiste Buenas noches Formar parte Y que hayas Nos hayas compartido Convidado Con esta invitación Para nosotros Muy especial Así que Lo que presentamos anoche Fue básicamente El último trabajo Discográfico Que hemos hecho Con el dúo Una pequeña recopilación Porque es extensa En realidad El repertorio De Gardel Razano Es muy extenso Hemos tomado Por ahí Lo más criollo Y lo más cuyano Si se quiere Justamente Para poner En valor Nuevamente La importancia Que ha tenido Nuestra región En la música universal Andando un poquito Por España Miguel lo sabe muy bien Y todos lo sabrán Hemos comprobado Que Gardel Es un ícono mundial Y parte de esa De esa interpretación Y lo que luego Fue su composición Fue influenciada Sin duda Por nuestra música Racional Así que bueno Básicamente eso Seguir apostando A poner En el lugar Que se merece Nuestra música Cuyana Hay un cuento Que habla De una De una dama De una señora Que vive sola Que se llama Margarita Y que Espera la llegada De Dios Que un día La venga a buscar Pero literalmente ¿No? No de un modo figurado No que se va a morir Un día Sino que Dios La va a venir a buscar Cuando llegue El momento Entonces procura Estar Lo más elegante Posible Lo más perfumada Posible Con los Con sus cositas Ordenadas Dentro de la casa Con olor A alcanfor Con los cajones Con jaboncitos De olor Como se decía En aquel entonces Vive sola Y vive Esperando La llegada De la muerte Que es la llegada De Dios Para ello Y se permite Una sola visita Que es Escuchar En momentos Muy especiales Un vals Criollo Que se llama Tu vieja Ventana Y que Cantaba Carlos Gardel Así es que Cada tanto se asoma Esta señora A la ventana A ver si vienen A buscarla Y escucha A Carlos Gardel Es la única visita Que se permite Hasta que llegue El que ya sabemos Y si me convida Tu vieja Ventana Yo voy a ser muy feliz He traído He traído del campo Estas flores Que ayer Arrancaron mis manos Con ansias por ti Porque quiero mirarte Contenta mujer Y mostrarte Que yo Moriría por ti Si te Vente fuera Entonces Sentirías Igual Que yo Siento Un amor Tan extraño Y tan dulce Que al no Realizarse Sería un infierno Un amor Tan extraño Y tan dulce Que al no Realizarse Sería un infierno Asomá Tu carita Y no me hagas Sufrir Te lo pido Por lo que Más quieras Mi amor Si al no Verte Sería Capaz De morir De cariño Quizás O de extraño Olor Los culpables Han sido Tus ojos Y tus labios Los cómplices Fueron Que me tienen Igual que un esclavo Y soy Si se quiere Tu fiel Misionero Que me tienen Igual que un esclavo Y soy Si se quiere Tu fiel Prisionero Prisionero Sincronero